Diccionario. Arroba diccionario. Una peluquera es una profesional especializada en el cuidado, corte, peinado y tratamiento del cabello. Su trabajo implica utilizar diversas técnicas para adaptar los estilos a las preferencias y necesidades de sus clientes, ya sea para cambios de imagen, mantenimiento del cabello o aplicación de tratamientos como tintes, alisados o permanentes. Además de seguir las tendencias actuales en moda y belleza, una peluquera debe tener habilidades interpersonales para asesorar y recomendar opciones que resalten la imagen personal de sus clientes. También puede enfocarse en la salud capilar, utilizando productos y tratamientos adecuados para el cuidado del cabello.